¿Pudiste acordarte de algo del clásico donde quedaste knock-out? Era la última pregunta. La verdad no me acuerdo de nada. Hiciste un golpe penal. Lo que me acuerdo es por haber visto la imagen, ¿no? Claro. Pero estuvo buenísimo porque después todos se fueron a festejar y yo estaba en el hospital. Pasaban a saludarme y yo en el hospital así, mareado, viste, que van a vomitar, todo. Y te decían, no te duermas porque si... No, 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 no. Yo en el momento dije, me acuerdo, llamó a mi mujer y le digo, no, no te preocupes. Mi mujer me van a hacer un estudio. Termina el partido y yo me meto una fosa a festejar. Me meten los seguridad. Manito acá, tipo la del baile. Clack. Mira cuando te levantan así. Que no se oye, que no se oye. Y me llevan, viste, cuando decís, ¿qué te vas a hacer? No, nada, vení porque tenés doping. Y cuando decís, qué raro todo esto. Pero ta, yo me fui ahí al doping. Ahí me dicen, no, mira, te vamos a llevar a la española. ¿Por qué? Tuviste un golpe. No sé, me estaban hablando, pero bueno, ta. Vamos a la española. Teléfono amor, mira, me voy a llevar a la española porque me tuve un golpe, pero... Ya voy para casa. ¿Está? Dice el médico. No sabe ni dónde está parado. Me sale una cabeza y claro. Y ahí me dicen, mira, tenés que dormir sentado. Oh. ¿Por qué? Donde te acuestes vas a poder vomitar. Si llegás a vomitar, es cagada, no sé qué. Viste cuando yo era ponerme medio acostadito. Y era todo el mareo. Y por suerte no vomité, pero pasó una noche de mierda.